¿Qué es la economía política? De la filosofía moral, porque efectivamente la política influye en las relaciones de la producción, de la distribución, del consumo de bienes y servicios y esa influencia mutua entre las relaciones económicas y el poder, pues se influyen de forma decisiva en la vida de los ciudadanos. ¿Cómo decir? Pues una ley, el tipo de administración pública. La economía y el Estado, porque el Estado es el gran nivelador. Pero el Estado es una máquina de igualar. Entonces, lo que necesita es laminar las diferencias. Y para laminar las diferencias de una forma no violenta, lo que necesita es que la violencia esté dentro de la sociedad. Esto es esencial, que las relaciones sociales, si nosotros vemos los partidos políticos de izquierda, de lo que llaman, por ejemplo, cuando se llama la guerra contra Zara, o contra personas, contra Florentino Pérez, o contra... Esto lo tendremos que entender de esta manera que yo os estoy contando. Por ejemplo, el Estado necesita la guerra civil no declarada en la sociedad para medrar él, para aumentar su poder. El Estado, pero además es que es muy sencillo. Muy sencillo. ¿Cómo lo hace? Porque el mecanismo de crecimiento del Estado es enormemente sencillo. El Estado no tiene que dar educación. El Estado le vale con declarar el derecho a la educación. Declarar el derecho a la educación, a lo mejor la educación no es buena, pero esa creación del derecho a la educación limita el poder del profesor. Por ejemplo, estableciendo los derechos de los alumnos. Pues el derecho de los alumnos es un derecho contra la autoridad del profesor. El derecho a la vivienda, del que hemos hablado antes. El Estado no va a hacer viviendas. Y si las hace bien, pero si no las hace, no pasa nada. Una vez que tienes el derecho a la vivienda, ya tienes el derecho a ocupar la vivienda en el que no es tuya. Ya has destruido la propiedad. El derecho a la igualdad salarial, por ejemplo. Los derechos de los trabajadores. Bueno, pues frente a los derechos de los trabajadores, no tiene que hacer más que declarar ese derecho para que los trabajadores se consideren con la suficiente capacidad para limitar el poder del empresario. Es decir, tenemos que ser conscientes que el Estado solo crece gracias a la igualación en la sociedad. Y la igualación en la sociedad supone que no hay ninguna jerarquía, no hay ninguna obediencia, no hay ninguna autoridad. Todos son iguales. Entonces, eso provoca una destrucción de la sociedad que termina siendo el único beneficiario, el gobernante, que es el que tiene el poder y va a tener el apoyo de todos los que se sienten liberados como consecuencia de la actividad estatal. La inmigración es otro proceso idéntico. La inmigración solo... El Estado necesita a la inmigración en estos momentos, porque frente a una población arruinada o herida o muy excesivamente grabada en términos impositivos, Los inmigrantes son receptores netos de ingresos públicos. Las estadísticas sobre el número de inmigrantes que trabajan, así nos lo indican. Las listas de beneficiarios por beneficios tanto de subvenciones como de viviendas, como de derecho a alquiler social, así lo indican. Pero es que toda esa gente, por supuesto que me parece perfecto si tienen que recibir esos derechos, pero al final esas personas son aliadas del Estado. Si tú preguntas a los inmigrantes que reciben esos votos, ¿a quién votan? ¿A quién les da ese beneficio? Pero ese beneficio, ¿quién les sufraga? Esos trabajos que ellos reciben, esas bonificaciones, pues evidentemente al ser los más desfavorecidos son los que tienen el primer derecho. Y eso al final lo que provoca es una igualación de la sociedad y una guerra civil que se vive constantemente de esta forma, como te vuelvo a decir, incluenta, pero que se produce a mayor gloria del Estado. Y esto es difícil. Y luego el problema, el problema... Responsabilidad, ¿no, Jorge? La responsabilidad. Claro. El ciudadano quiere ser igual. Y decían, si es esclavo, no le importa. Lo importante es que sean todos esclavos. Y eso es una cosa que no entendemos, pero es una cosa que está en la calle. Cuando alguien sobresale en cualquier elemento, lo que hacen es destruirle, sin contraer. Pero porque los políticos saben que eso es lo que le gusta a la gente, no le gusta la diferencia. Lo que quieren es que todos seamos iguales, porque la menor desigualdad destaca sobre todo la diferencia, ¿no? Y eso es una cosa que no lo vas a soportar, no lo soportes. Desde este punto de vista, el problema de esta circunstancia, Diego, es que eso, de eso es consciente el Estado. Y por eso, el Estado, en cuanto quiera, criminaliza a los bitcoiners. Les va a criminalizar de una forma muy sencilla, diciendo que son insolidarios, que no quieren contribuir con el común, que son una clase diferencial y... Son peligro, son peligro para la democracia. ¿Me entiendes? Pero, pero claro, la cuestión, la cuestión es que, y evidentemente ese es el problema, no es la tecnología, porque evidentemente, seguramente no van a poder nunca sin las, sin controlar las claves, sin que el propietario del bitcoin, te dé esa posibilidad de acceso, no vas a poder expropiarlo, ¿no? Pero, el Estado va a poder conocer quién es el dueño, de los bitcoins. Esa es la cuestión. Hay obligaciones fiscales, donde tienes que identificar, si eres titular de determinadas criptomonedas. Entonces, el problema, es que identifique, como tú bien has dicho, al factor humano, que identifique al propietario, y el propietario, evidentemente, los bitcoiners son un enemigo, pero un enemigo declarado del Estado, en tanto en cuanto son autónomos, no dependen de él. Pero, ¿el Estado cómo se enfrenta? Es un ejemplo perfecto, el que me has puesto, me has ofrecido. ¿Cómo se van a enfrentar a ellos? A través de la sociedad. Fomentará, pues, a las que los chivatos de quien tenga bitcoin se les premie, fomentará la delación y eso al final provocará que caigan. Porque no es una cuestión tecnológica, como tú perfectamente has dicho. Es una cuestión humana y donde la alianza entre el lumpen, ya hablamos del lumpen como la clase más desfavorecida, los no propietarios, los receptores netos de impuestos y el poder, es una alianza natural que los aristócratas, los propietarios, escucha otro elemento, las familias, porque la familia es otro elemento de resistencia frente al Estado. Si tú tienes una familia amplia, si la familia es más amplia, el crecimiento de la familia es directamente proporcional a tu autonomía social, que parece una contradicción. Si tú tienes cinco hijos, pues, seguramente alguno tendrá éxito y podrá mantener a la familia. Si tú no tienes ningún hijo, al final vas a depender del Estado porque no vas a tener quien te cuide, no vas a tener quien te proteja, no vas a tener quien te ayude en un momento de debilidad. Al final vas a depender de la residencia pública, de la beneficencia o de la pensión. Por tanto, la destrucción de la familia, cuando se dice, por ejemplo, los padres ya no tienen derecho a establecer el contenido que estudian sus hijos, todo eso es un elemento de destrucción, no por, se utilizan, esto es lo que hablamos, se utilizan los derechos de los niños, de los alumnos, toda esa categoría de derechos artificiales que el Estado genera, en realidad, son derechos contra las autoridades sociales que siempre, y al mismo tiempo, que la misma convivencia histórica ha dulcificado, porque, por ejemplo, las relaciones del trabajador con sus empresarios no eran las antiguas, las relaciones de los padres con los hijos no son las mismas que eran, porque la misma convivencia iba desarrollando unas formas de socialización que fueron buenas y eran interesantes y lo siguen siéndolo, a relaciones familiares, pues bueno, no eran las mismas, a todo evolucionado de una forma natural según los vínculos y los contrapesos que en la sociedad introducía cada grupo social. Eso el Estado lo tiene que destruir porque un grupo familiar potente, unas familias amplias, lo que determinan es que al final no dependan del Estado, no lo necesiten. Y todo, y el Estado, cualquier resistencia la elimina, pero la elimina por esencia, porque es su, igual que lo que hablábamos de Maquiavelo, lo que hablabas muy bien de Maquiavelo, que el gobernante no tiene otro objetivo, no tiene ninguna moral, sino que su objetivo es el mantenimiento del poder, esto es lo mismo que desarrollan los Estados ahora, los Estados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!